Hoy, en el mismo lugar, solo queda la paz del Rosal junto al río. Hoy, ya no escucho tu voz, hoy he vuelto a llamar y no estás, ya te has ido. Hoy, tú te fuiste, me dejaste asfixiado, ahora resulta que soy solo tu pasado. Solo recuerdo si en verdad que a mí me matan, son como un par de demonios que en las noches me maltratan. Ahora te miro, solo en fotografías, intento tocar tu piel, me llegan escalofrías y soy un poeta. Que anda en búsqueda de poesía, escribo con antresía y con la fe de algún mesías. Si me olvidaste en unos meses no me amase, yo por mi parte jamás podré olvidarte. Yo me refugio en las sombras de mis letras, pasando una travesía en el camino de tormentas. Tú por tu parte tal vez solo estés riendo mientras yo desesperado, pensando quién está a tu lado. Enamorado, haciendo lo que te hacía, encerrado en un mundo donde nada existía. ¿Cómo creen algo que nunca ha existido? Tu amor real, realmente fingido. Ahora me siento solamente ido. Intento divertirme pero termino aburrido. Afligido, porque las sombras de recuerdo me persiguen. La suerte del amor se pone y no me elige. Quizás el tiempo que me ayude a olvidarte. Quizás te olvides y me muda a otra parte. Te soy sincero, dudo que eso pase. Es como imaginar un pez que en el agua pueda ahogarse. Que pueda ahogarse. En el mismo lugar solo queda la paz. Del rosal junto al río. Hoy ya no escucho tu voz. Hoy he vuelto a llamar y no estás. Ya te has ido.